Hola familia, pues para estos calorones y antes de que empiece el frío te traigo esta receta de unas paletas de fresa con leche súper deliciosas y súper fáciles. Que aunque no tienen mucha ciencia, lo mejor de todo es que son hechas en casa y que a tus niños les van a encantar. Aquí te doy la idea. Los ingredientes para las paletas de fresas con leche son... Una lata de lechera, una lata de leche evaporada, Nesquik de fresa, vainilla y agua. Y el ingrediente estrella, las fresas naturales. Vamos a necesitar también unos moldes para paletas y vamos a empezar. Ponemos quema primero. De 12 a 15 fresas, bien lavaditas y bien desinfectadas. Vamos a poner la lata de la leche condensada. La completita la lata. La leche evaporada. La misma cantidad de leche evaporada la vamos a poner de agua. Leche evaporada y el agüita. Y aquí vamos a ponerle un poquito de vainilla. Un poquito, no mucho. Una media cucharita. No lleva mucho. Mucha vainilla. Y vamos a ponerle una cucharita de Nesquik. Ahora vamos a ponerle dos cucharitas de Nesquik. Le pueden poner hasta tres, pero si ustedes quieren nada más dos. Pero podemos poner hasta tres. Ahora vamos a licuar. Y así de fácil, ya nada más vamos llenando nuestros moldes para obtener estas ricas y deliciosas paletas. Nada más los vamos a llevar ahorita al congelador. Y en unas cuantas horas les voy a decir el resultado. Vámonos al congelador. Nada más ya le ponemos así el palito. Ahora sí, al congelador. Aquí ya saqué las paletas del congelador. Aquí tengo agüita. En una jarrita para poner las paletas así. Para ver si se pueden desmoldar. Si se batalla un poquito, por ahí viene. Le ponemos más agüita. Ahí está. Bueno, aquí va la primera. Esta fue un poquito más fácil. Miren qué bonitas. Ahora darle estas. Vamos a ver. Estas digo que así las voy a poner. Miren estas para los chiquitines. Esta va a quitarlo un poquito más. Miren qué bonitas van saliendo. Y entonces así las vamos a hacer con todas. Y ahorita los miro. Y yo que quería grabar por familia probando. Y ya me ganaron estos niños. ¿Qué tal? Está muy rica. ¿Y tú papi? Parece calor. Parece calorón. A ver. Enséñanos la tía. Bueno, pues así quedaron las paletas. Y recuerden. Recuerden de que no somos chef, pero de que están ricas, están súper deliciosas. Bye. 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 Gracias por ver el video.